Bienvenidos a TVC Noticias Ambientales, ya son los últimos días de octubre y los invitamos a que participen con nosotros y nos cuenten ¿Qué van a realizar este Día de Muertos, este fin de semana? Nosotros les vamos a preparar un programa especial desde Xochimilco para hablar de la flor de cempasúchica y cómo ha impactado el cambio climático en la producción de esta planta o si esta semilla es de producción nacional o viene de Estados Unidos, de China Ustedes que saben, comuníquense con nosotros a través de las redes sociales. Un saludo a todos los enfermitos, en especial a Pascual y a José que están muy tristes y yo también. Comenzamos Alarma en Nueva York, el huracán Sandy ya ha sido bautizado como Frank Storm Destrucción y muerte, el clima pone a temblar toda Europa y Asia 55 años viviendo en cautiverio, la gorila Vila se convierte en el tercer primate más longevo de todo el mundo Instinto animal, hoy hablaremos de la especie con las garras más grandes, Lucio García nos tiene los detalles Todos con el bosque de la primavera, en Jalisco los diputados por fin ayudarán para la conservación de este importante pulpo Iniciamos la semana de muy buen humor y qué mejor que con estas graciosas imágenes de un perro callejero Que parece no ser muy fan de la famosa película La guerra de las galaxias Resulta que mientras un grupo teatral realizaba un espectáculo en pleno centro de la ciudad Antofagasta en Chile, el joven que por significaba al gran Darth Vader Fue atacado por el can en pleno acto Esto causó algunas risas entre los espectadores Pero Sin lugar a duda, el gran vencedor de este encuentro Fue El perro callejero Pues el actor Ya no sabía cómo cubrirse para escapar De este ataque perruno Es la guerra de las galaxias Contra los perros Entramos de lleno a las noticias A unas horas de que el huracán Sandy golpea Nueva York Aquí les presentamos una imagen impresionante del meteoro captada por la Estación Espacial Internacional Desde el espacio se puede ver la magnitud De la gigantesca tormenta que según los pronósticos tocará Nueva York La noche de este lunes con vientos máximos de hasta 150 kilómetros por hora Se espera que Sandy provoque una gigantesca oleada en la costa del Atlántico de los Estados Unidos Y fuertes nevadas en las montañas de los Apalaches Y bueno, Sandy amenaza Nueva York Donde más de 4 mil personas ya fueron evacuadas Y aproximadamente 7 mil vuelos fueron cancelados Sandy se ubica en estos momentos a unos 400 kilómetros al sur de Nueva York Y se espera que esta noche toque la costa estadounidense con sus vientos máximos sostenidos De hasta 140 kilómetros por hora El presidente de los Estados Unidos advirtió a la población sobre la peligrosidad del fenómeno Que por motivos de seguridad ha provocado la suspensión del servicio público de transporte Y la cancelación de todos los vuelos Me acabo de enterar que no hay servicio en el metro Ahora tendré que pagar 50 dólares por un taxi El servicio meteorológico informó que se esperan fuertes vientos y marejadas ciclónicas significativas En los estados del Atlántico Medio La fuerza del meteoro se dejará sentir en un radio de hasta 280 kilómetros desde el ojo del huracán Es un huracán muy grande Dicen que es enorme y avisaron que todo mundo debe evacuar desde la calle 17 hasta abajo Sandy ha sido uno de los huracanes más mortíferos de esta temporada Tras pasar por Cuba, Haití, República Dominicana, Jamaica y Bahamas Dejando un saldo de 59 muertos Decenas de miles de evacuados Y cuantiosos daños materiales No tenemos otro lado a donde ir Así que nos quedaremos aquí a enfrentar lo que venga Acabo de recibir otra carga de sacos de arena para poner alrededor de las puertas Y mantener el agua afuera Tengo el generador listo A ver que tal nos va Nueve estados, desde Carolina del Norte hasta Massachusetts Han declarado el estado de emergencia de manera previa Para iniciar la preparación ante la tormenta Y han pedido a los residentes que acumulen agua embotellada Baterías y alimentos TBCN, Lucio García Estrada Y un terremoto de 7.7 grados a la escala de Richter Sacudió las islas Queen Charlotte Frente a la costa oeste de Canadá Sin que se reporte ninguna víctima de daños considerables El epicentro del temblor se localizó a 139 kilómetros al sur de la localidad de Maset Debido al sismo se emitió alerta de tsunami en el Pacífico Donde olas menores a lo previsto golpearon la costa de Hawái Que previamente ya había ordenado la evacuación a las zonas vulnerables El centro de alerta de tsunami se advirtió que todavía puede producirse Cambios en el nivel del mar y fuertes corrientes que implican riesgos Para nadadores y navegantes Y los geólogos consideran que los recientes sismos que se han sentido en el Océano Índico Se deben a la ruptura de la placa tectónica indo-australiana Y prevén que podrían generarse temblores aún más destructivos Y de una magnitud nunca antes registrada Los investigadores consideran que los dos potentes sismos ocurridos en abril pasado Podrían haber sido resultado de la última etapa de formación de un nuevo límite Entre placas litosféricas Se cree que la fragmentación de la placa pudo haber causado el terremoto de 9.2 grados En diciembre del 2004 Y el posterior tsunami que cobró la vida de 228 mil personas en el sudeste asiático Y una ola de frío ha golpeado a varios países de Europa Mientras que en Vietnam el tifón Son Thin ya causó la muerte de varias personas Y ahora se dirige a China Se trata de la peor nevada que se registra por primera vez en décadas Durante el mes de octubre y en pleno otoño en Alemania A consecuencia de la ola de frío que azota el continente europeo Y que podría continuar durante los próximos días Tengo sentimientos encontrados Es muy difícil a la semana pasada cuando estaba sentada afuera con una camiseta Y ahora debo usar una gruesa chaqueta de invierno El país más afectado es Polonia En donde este fin de semana se registró la muerte de dos personas En Varsovia la caída de nieve provocó que unos 70 mil hogares se quedaran sin electricidad Además de registrarse interrupciones en los servicios ferroviarios y aéreos Me lo esperaba pero no me gusta Espero que sea solo temporal y que vuelvan las temperaturas más cálidas En Francia el frente frío provocó la muerte de un indigente en París Además de afectar el suministro eléctrico Tan solo en los Alpes unas 500 mil casas permanecen sin luz debido a la nieve Y a las rachas de viento de hasta 130 kilómetros En la isla de Porqueroye cerca de Marsella Dos personas fueron reportadas como desaparecidas por el mal tiempo Entre ellas un niño británico de 12 años de edad Que se encontraba de vacaciones con su familia Y que fue visto por última vez paseando en su bicicleta Toda la gente de la aldea ha participado en la búsqueda Es terrible, deseamos que el niño esté bien En tanto en Venecia fuertes lluvias provocaron que la plaza de San Marcos y el centro histórico quedaran completamente inundados Algunas tiendas y restaurantes se mantuvieron cerrados Aunque a los turistas pareció no importarles tener que caminar entre el agua para recorrer la hermosa ciudad de los canales En Vietnam al menos tres personas han muerto luego de que el tifón Son Ting golpeara el norte del país Con rachas de viento de hasta 130 kilómetros por hora Este es el tifón más fuerte de este año El meteoro obligó a evacuar a unas 100 mil personas Además de provocar la caída de árboles espectaculares y apagones masivos En los aeropuertos de todo el país más de 60 vuelos fueron cancelados Lo que dejó varados a unos 7 mil pasajeros Se prevé que Son Ting continúe su trayecto hacia el sur de China En donde ya se han sentido los efectos del tifón Principalmente en la provincia de Hainan Azotada por fuertes lluvias y rachas de viento Para TBCN, Lisette Avila García Y la ruptura en una tubería provocó una impresionante fuga de agua en la ciudad de Melbourne, Australia Inundando calles, casas y todo esto debido al gigantesco chorro que alcanzó los 80 metros de altura El equivalente a un edificio de 15 pisos Estoy devastado, toda la casa está destruida Realmente no se puede vivir aquí en estos momentos Las autoridades informaron que más de 2 millones de litros de agua potable se perdieron durante una hora Tiempo que tardaron los empleados del departamento de agua para poder detener la fuga El suelo temblaba, fue una experiencia intensa Pues el agua no permitía trabajar, estoy completamente empapado Y gracias por seguir en contacto con nosotros a través de las redes sociales Para que nos sumemos, ahí está el pensamiento, ojalá lo puedan leer por completo Raquel Molina nos invita a que nos sumemos al rechazo de la matanza masiva de Chivos Que cada año se realiza en la ex hacienda El Rosario en Oaxaca Del 19 al 23 de Octubre Y que tiene como objetivo preparar un mole Si quieren saber más sobre esta horrible tradición Según Raquel Molina pueden entrar a nuestra página de Facebook TBC Noticias Ambientales, gracias por compartirlo Aurora Moreno nos escribió para recordarnos que del 25 al 31 de Octubre Se celebra la Semana Nacional por la Conservación Así que hagamos algo por nuestro planeta Para más información pueden entrar a la página snc.conamp.gob.mx Y finalmente Fer de la Selva Como cada semana nos posteó una bella imagen Que una vez más nos regala de la madre naturaleza Saben que así como ellos Ustedes también pueden encontrarnos en la página de Facebook TBC Noticias Ambientales En Twitter como arroba TBC Noticias En ambas redes sociales como Yoli Ramírez Ovejas, caballos y bueyes recorrieron las calles de Madrid Ante la mirada atónita de cientos de espectadores Unas dos mil ovejas guiadas por pastores y perros Desfilaron por las calles de la capital española Como parte de la décimo novena fiesta de la Transumancia Se trata de una celebración que busca defender Los antiguos derechos de pastoreo y rutas de migración Amenazados por el crecimiento urbano y la agricultura moderna Creo que es bueno ver esto en una gran ciudad como Madrid Ver a los agricultores caminar aquí con todos sus animales El recorrido en el que también participaron caballos, toros y bueyes Inició en la casa de campo a las afueras de la capital E incluyó zonas como la calle Mayor, la Puerta del Sol y la calle de Alcalá Hasta la plaza de toros de las ventas A mi esto me encanta Nosotros íbamos a otro sitio porque nos vamos esta tarde a Valencia Y resulta que nos hemos quedado por verlo En todo el país los pastores tienen derecho a utilizar 125 mil kilómetros de vías Para realizar la Transumancia Ya sea para llevar a sus animales a pastizales de tierras altas en el verano Hasta regiones más cálidas durante el invierno Nosotros somos de Gredos, lo llevamos a la Extremadura A que coma los pastores del invierno porque en Gredos no podrían estar Como cada año y conforme a una antigua tradición Los pastores deben de pagar 25 maravedis Primeras monedas acuñadas en el siglo XI al ayuntamiento Para poder así transitar con sus animales Para TBCN, Lisette Avila García Y en las buenas noticias en el Zoológico de San Diego Están festejando a la gorila Vila Quien cumplió 55 años y se convierte en el tercer primate más longevo Viviendo en cautiverio Los cuidadores del famoso parque desconocen la edad exacta de Vila Ya que ella fue rescatada y llevada al zoológico Donde se convirtió en la matriarca de las cinco generaciones de gorilas Ella se encuentra en excelente estado de salud Aunque ya le faltan algunos dientes, come de todo Pero principalmente adora comer elotes Esa es su comida favorita Y el mes pasado en el Zoológico de Denver en Colorado, Estados Unidos Se vivió un verdadero milagro animal Chéquense este video Un tapiz recién nacido logró sobrevivir Gracias a que recibió reanimación de boca a hocico Por parte del personal del parque Que se percató de que este pequeñito no respiraba por sí solo Todo ocurrió cuando los cuidadores monitoreaban la labor de parto de la madre Y se dieron cuenta de que algo no estaba bien con la cría Por lo que se apresuraron a entrar y romper el saco amniótico Para realizar la técnica de primeros auxilios Poco después de reanimarlo El pequeño tapiz, al que han llamado Dumadi Pudo ser alimentado por su mamita ya sin ningún problema Ser un embajador panda para promover la conservación de esta especie Es el sueño que persiguen 24 personas de diferentes partes del mundo Ser elegido uno de los tres embajadores panda Es el premio que ofrece el concurso Panda Quest Organizado por el Centro de Investigación del Panda Gigante en Chengdu De entre las más de 250 mil personas de todo el mundo Que se inscribieron a través de las redes sociales Solo 24 resultaron finalistas Ellos son tan especiales Son animales dulces y únicos Por lo que no me gustaría que se extinguieran Yo creo que deberían estar aquí para siempre Para poder hacerse acreedores a tan honorable título Los finalistas provenientes de varios países de Europa América del Norte, Sur de Asia, Islas del Pacífico y China Deberán enfrentar una serie de retos En los que demostrarán su interés por la conservación de los animales Creo que los pandas en Sushián Son como las chicas bonitas de mi ciudad Así que tengo una gran ventaja entre los otros candidatos Como parte del concurso durante cinco días Los participantes serán sometidos a un entrenamiento En el que aprenderán a cuidar de los pandas En la base de investigación de Chengdu Luego viajarán a la Reserva Natural de Hongkou Para acampar y observar a los osos en su hábitat natural La prueba final se llevará a cabo a mediados de noviembre Y una vez que se sumen las calificaciones de todas las competencias Se darán a conocer los nombres de las tres personas Que serán nombradas Embajadores Panda Los ganadores recibirán 20 mil dólares Además de unirse a un tour mundial para la conservación Que se realizará en 2013 Y que consiste en visitar ciudades de diferentes partes del mundo Para educar a las comunidades Sobre la importancia de preservar a los pandas Para TBCN, Lisette Avila García Y siguiendo con las buenas noticias En Los Ángeles, California El gobierno prohibió que las tiendas de animales Vendan perros, gatos y conejos provenientes de criaderos Por lo que ahora solo podrán comerciar Los provenientes de organizaciones protectoras Lo que se busca con esta medida Es evitar la muerte de miles de animales Que no son vendidos Y que cada año Terminan siendo sacrificados en dichos lugares De no cumplir con la prohibición Las tiendas podrían hacerse acreedoras A una multa de 250 dólares Con esta nueva normativa Los Ángeles se convierte en la primera gran ciudad Que se une a las 30 localidades Que han prohibido esta práctica comercial En todo Estados Unidos En Tailandia se realizó la carrera anual de búfalos Tradición milenaria Que en los últimos años Se ha convertido en todo un espectáculo Donde se reúnen miles de personas Para ver esta peculiar competencia Los mejores jinetes Y los búfalos más veloces de todo Tailandia Se dan cita en esta pista Que ahora ya cuenta con grandes tribunas Para que la gente observe estas carreras Mi familia se ha dedicado a la creencia de búfalos Toda la vida Desde que era niño Vengo aquí con mis padres Para participar en esta competencia Hemos creado cerca de 10 búfalos campeones Encontrar un buen padre y madre búfalo Para crear sus becerros Y prepararlos para esta carrera A pesar de su tamaño y peso Un búfalo de agua puede alcanzar fácilmente Velocidades superiores a los 60 kilómetros por hora Esta especie fue domesticada en Asia desde hace siglos Y principalmente es utilizado por los campesinos Para arar el campo Me enteré que había carreras de búfalos Me parece una experiencia muy interesante Para tratar de ver algo nuevo en Bangkok Estoy deseando ver que pasa aquí Y conocer al ganador La carrera anual de búfalos Se lleva a cabo al final de la cuaresma budista De tres meses Antes de la luna llena del mes lunar 11 TBCN Lucio García Estrada Y ya está con nosotros Lucio García Para hablarnos del oso hormiguero ¿Qué tal? Bienvenido Hola Yoli, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? Un gusto estar contigo Con todos nuestros amigos Bien, bien, bien Si yo te preguntara que vamos a hablar del animal Con las garras más grandes de todo el planeta Seguramente me dirías que es el tigre O el león o el oso Si, en ese piensas Pues no, es el oso hormiguero ¿Qué tal si vamos a conocerlo? Wow, vamos a verle las garritas Vamos a conocer Existen en nuestro planeta seres extraordinarios Que han evolucionado para poder adaptarse a las necesidades de su hábitat Para ello, cuentan con las herramientas necesarias para poder sobrevivir Aún cuando su alimento sean hormigas y termitas Tal es el caso del oso hormiguero gigante Que habita en las sabanas, montes abiertos, abras en selvas O bosques y pastizales de Sudamérica Su aspecto es inconfundible Su largo hocico con una pequeña boca carece de dientes Pero eso no lo necesita para capturar su principal alimento Pues para ello, cuenta con una lengua cilíndrica Que puede medir hasta 60 centímetros de largo Con la que se ayuda para ingerir hasta 140 hormigas por minuto Los expertos calculan que un oso hormiguero gigante Suele consumir unas 30 mil hormigas al día Un macho adulto puede medir hasta 1 metro con 40 centímetros de largo Y puede pesar hasta 40 kilogramos Mientras que su cola alcanza hasta los 80 centímetros de largo La cola del oso hormiguero juega un papel importante para su sobrevivencia Pues esta especie cuenta con la temperatura corporal más baja de todo el reino animal Y para no perder calor y mantener su energía Duerme hasta 15 horas tapándose con su peluda cola Aunque el oso hormiguero o yurumi como se le conoce en Sudamérica No es un animal agresivo Puede provocar un grave daño con sus enormes garras Que son las más grandes de todos los mamíferos que habitan el planeta Con las que se defiende de sus principales depredadores El jaguar y el puma La población de esta especie se ha visto severamente afectada Por la destrucción de su hábitat Por comercio ilegal Y la caza desmedida que provocó que el oso hormiguero Se extinguiera casi en Argentina Por fortuna existe un ambicioso programa de protección Reproducción y reintroducción del oso hormiguero gigante En la Reserva Natural de Iberá En la provincia de Corrientes, Argentina Con resultados positivos Pues ya han nacido varias crías en su estado salvaje TBCN Lucio García Estrada Es muy importante que si ustedes conocen información de algún animal Pues nos la compartan y nos digan O le pidan a Lucio que haga una cápsula de instinto animal para este programa Claro que sí, para eso estamos Elijan el animal que ustedes quieran El que más les guste o del que quieran saber Y nosotros haremos todo lo posible para hacer el reportaje para todos ustedes Y también que lo compartan con todos sus contactos a través de Facebook ¿En dónde te encuentran? Ah, en Facebook como Lucio García Ahí me pueden encontrar y pedirme o hacerme cualquier sugerencia Aprovechen chicas, gracias Lucio Gracias a ti Yoli Nos vemos la próxima semana Y bueno, en otras cosas Estudios del Instituto Smithsonian revelaron Que los efectos del cambio climático pueden traer graves problemas en la evolución de los anfibios Las altas temperaturas están provocando un grave descenso en la población de estas especies Debido a que la falta de lluvias y sequías deshidrata los huevos de los anfibios El estudio publicado en la revista American Naturalist Asegura que estos animales están cambiando su comportamiento Para adaptarse a la escasez de precipitaciones Y hasta que por fin los diputados locales de Jalisco Cortarán una flor de su jardín A beneficio de la conservación del bosque de la primavera La fracción del PAN en el Ayuntamiento de Guadalajara Promoverá una cuota ante diputados locales Para ayudar a la conservación del bosque de la primavera Proponemos que mediante contribuciones especiales Establecidas dentro de las leyes de ingresos de los municipios Que son beneficiados por los servicios ambientales Especialmente el agua Obtenidos del bosque de la primavera Nosotros proponemos en cuota fija Un pago mensual de un peso En las tarifas domésticas Tres pesos en las comerciales Y cinco pesos en las industriales Dicha contribución se incluye en los recibos del pago del CIAPA Y de esta forma se lograría un fondo de 25 millones de pesos Ahí vemos cómo está la contribución El número de tomas Y el estimado anual Que en este caso concreto el CIAPA Estaría recaudando Y que le pasaría ese dinero íntegro Y cada mes A la cuenta directa del bosque de la primavera Para que no se desviara De ninguna manera El recurso sería destinado para el pago de servicios hidrológicos La investigación, vigilancia y monitoreo de las especies Investigación del suelo Y la captación del dióxido de carbono Así como la educación ambiental Con imágenes de Marco Castro Javier Álvarez, Central Noticias Y por último Por medio del programa Ciudad Sostenible El gobierno del Distrito Federal Impulsa acciones ecológicas Un centro virtual de cambio climático Ya opera en la Ciudad de México Está formado por el Instituto de Ciencia y Tecnología del DF Y el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM El lugar cuenta con un calendario Y un atlas que distribuye en el aire Granos de polen Que son bioindicadores de contaminación Así como 298 mapas climáticos Y un escenario de eventos hidrometeorológicos locales El sitio integrado por diversas áreas Contribuirá para conocer más el impacto ambiental En la zona metropolitana Y así desarrollar estrategias de mitigación Los campos abarcan el ahorro y producción Reutilización y calidad del agua El cambio climático y ecología Beneficio de la energía solar Además de aprovechamiento y calidad de alimentos tradicionales Entre los proyectos que ya cuentan con solicitudes de patentes Están una estufa solar que utiliza aceite reciclado de autos Y un termotanque con autosuficiencia hasta por 5 días 4 prototipos de calentadores solares de agua Para fabricarse a bajo costo 2 concentradores solares Un sistema fotovoltaico Así como una estación de recarga de paneles solares Para abastecer la plantilla de taxis eléctricos La zona también cuenta con mingitorios secos Y un sistema de filtros que potabiliza el agua Los investigadores también desarrollan tecnologías Para eliminar fármacos, sustancias cosméticas y de aseo personal Todo ello sumado al programa Ciudad Sostenible Que permitirá una mayor cultura y conciencia ambiental en nuestra población Doriela Yepes, TBCN Gracias a todos los que nos siguen a través de las redes sociales Nos vemos mañana a la misma hora Por favor échale porras a mi perro que está enfermo Nos vemos mañana Pásenla